muy buenas amigos bueno pues hoy vamos a hablar de pp llevamos unos días hablando del token pp este que ha salido y bueno yo conocía lo que es el meme de hace unos años de hecho tengo conocidos que tenían nfts cuando no existían los nfts vale pero eran cartas que podías coleccionar de pp que ahora vamos a ver que se venden por un pastizal y eso está mucho mucho antes de que surgieran esos nfts en ethereum de hecho esas cartas están basadas al principio en bitcoin en la red de bitcoin así que imaginaos también se podían hacer nfts en bitcoin imaginaos el potencial no bueno pero para ir centrándonos vamos a hablar un poco de pp porque es una cosa que siempre es no sobrevuela siempre está ahí alrededor nuestra pero no sabemos muy bien de dónde viene esa rana con forma humanoide de color verde que toma la forma de cualquier cosa y bueno pues aquí tenéis un poco la historia en wikipedia la verdad es que la explican bastante bien vale es pepe de frog realmente y es un personaje que aparecía en los cómics de mad fury los cómics se llaman boys club bueno pues ahí tenéis un poco la información estos cómics creo que salir salieron bueno como lo tenéis aquí en la historia en 2005 fue sobre 2008 cuando se empezó a poner muy de moda porque se compartían las redes que había en esos momentos myspace gaia online for chan vale y luego también en zam turn y bueno aquí tenéis por ejemplo en 2014 que katie perry nikiyami vale compartieron lo compartieron y veis ahí un poco bueno pues toda toda la información que tenemos es la verdad digno digno de estudiar y por eso quería hacer este vídeo mi junto de aparece vale se ha usado casi casi para todo y parece que ahora entra con fuerza en el tema de las criptomonedas pero ya os digo eso viene muy muy de lejos mirad aquí una comunidad que se llama rare pp vale de nakamoto is a legendary artifact vale y aquí tenéis por ejemplo el tipo de cartas vale que lo podríamos llamar nft que existían en esos momentos y son raras raras vale y cuando os digo rara vale aquí os dicen que es el oficial que pases de scammers y demás os digo que una carta de la serie 1 la carta 1 vale 75 éter 75 ethereum y se venden en open sea para que veáis el nivelazo de estos nft vale porque veáis que esto viene de lejos no no es de ahora ni de hace un par de años cuando parece que algunos habían inventado los nft bueno aquí tenéis un poco las cartas que hay como veis pues tienen diferentes capacidades vale pues 52 de corazón vale velocidad y demás podéis ver las colecciones se iban sacando colecciones si es verdad que creo que está bastante parado todo esto ahora mismo este twitter que el último es de 2021 pues imaginaos vale pero ahí lo tenéis vale está me encanta esta imagen me encanta igual la utilizo por ahí para luego la la portada y bueno pues aquí tenéis información más información como surgió en 2012 vale bitcoin es de 2009 así que sólo tres años vito 5 vale con vito 5 será el bitcoin pero bueno la presto mal bitcoin lo puesto pito 5 y ahí se ha quedado vale bueno pues veis que ya en 2012 ya se hacía esto vale bueno para que tenéis más información en marzo my scope space en 2015 en 2015 las génesis vale en 2016 los las primeras pepe raras digamos counterparty 2017 se crean en ethereum vale en 2017 vale que antes ya había pasado esto aparecen los cripto punks por primera vez 2017 luego los cripto quitis que de hecho los cripto quitis cogieron muchísima más popularidad seguramente por el tema de los gatos y demás bueno aquí tenéis este tipo de páginas en las que podías colocar una imagen y pagabas un dólar por ejemplo bueno pues si fijaros lo que se movía aquí 69 millones de dólares aquí tenéis más información el café pepe alfa en el metaverso metaverso en 2021 vale estamos hablando de 2021 estos son los ordinal que son los tokens que también se pueden crear en bitcoin vale aquí es donde se ha empezado en 2022 a hablar de los ordinal y de crear nft en bitcoin que es algo que también quizás profundicemos más adelante porque es muy muy interesante de conocer bueno aquí tenéis más información eso solo los ordinal en bitcoin de acuerdo aquí tenéis en la información y bueno pues aquí tenéis todas las colecciones que se han ido sacando va por way a final que está a ver de qué va vale pues mira aquí tenéis las cartas en principio como veis pues hay mil unidades de estos 250 nos tendríamos que registrar para seguramente ver precios y demás pero bueno pues aquí tenéis algunas cositas que se han ido sacando todo con con pepe y para que veáis un poco todo lo que hay detrás de pepe del meme y que no es bueno pues alguien que saca un token y nada más por supuesto muchos proyectos y ahora muchos estafadores van a intentar sacar tajada del interés que está despertando pero esto viene de lejos y si la gente que ha montado el token que ahora veremos que es pepe realmente vienen de esta de esta de este tiempo de esta de esas primeras colecciones y demás igual sí que tenemos hay un token bastante potente y si no igual dentro de pocos hablo de proyectos que pueden interesaros bastante ya ya os adelantaré algo bueno vamos a irnos también bueno aquí tenéis el que quería enseñaros lo está buscando está disponible lo podéis comprar el cómic todavía en amazon aquí tenéis es la versión inglesa mirar las caras aquí tenéis la rana pero todos tienen más o menos la boca por ejemplo la misma forma y bueno os voy a enseñar veis aquí tenéis a pepe para que veáis un poco los personajes y demás bueno pues ahí tenéis el cómic como es aproximadamente vale después ahí lo tenéis un poco pues nada dicho eso voy a cerrar por aquí vamos a irnos a coin gecko vamos a buscar pp y vamos a ver que nos encontramos por ahí vale mira todo lo que tenemos aquí de pp tenemos tanto toques este es el que os está hablando tenemos a mac pp también que ahora lo vamos a ver vamos a abrir unos cuantos luego tenemos en efe test que aquí tenemos vamos aquí tenéis los pares que se mueven la liquidez que tienen 2,9 millones tiene la liquidez de pp con etéreo vale hay unos cuantos etéreos ahí metidos vamos a sacar alguno de estos también mira el papel este a ver por ver un poco todo todo esto mira aquí tenemos pp que ha bajado bastante hoy pero bueno está el mercado corrigiendo y creo que también es una bajada casi que podríamos decir de las que llaman sanas tened en cuenta que llevamos siete días no llevamos siete días esto empezó el día 18 y bueno como veis pues llegó a subir hasta aquí unos 40 aproximadamente y ahora está en 24 que no está nada 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 mal de hecho bueno ha llegado a bajar hasta un 50 por ciento pero como veis ahí empieza otra vez a recuperarse de hecho bueno aquí tenéis veis el máximo ahora mismo estamos en un 39 pero ya os digo que ha llegado hasta el 50 por ciento desde el máximo histórico pero desde el inicio todavía lleva un 30 335 por ciento de beneficio veis en 24 horas ha bajado un 21 pero en tan solo una hora subió en 18 bueno ya vimos la página web esto no no lo voy a enseñar porque esto ya lo hemos visto pero para que veáis un poco pues uno de los de los proyectos vamos a seguir viendo proyectos tenemos mac pp de acuerdo este sí que parece que está bajando pero bueno vamos a verlo en 180 días en un año no se no lleva tampoco bueno marzo también este está de marzo veis que está desatándose de la fiebre este se lleva un 79% perdido desde el máximo histórico este ya y como veis desde hace 30 días no para de bajar así que esto la verdad es que tiene mala pinta tiene bastante mala pinta tiene su página web también están en en ethereum de acuerdo y bueno aquí tenemos la página web vamos a echarle un vistazo y está basado en una inteligencia artificial por un poco por lo que he podido ver tenéis aquí una aplicación y lo que podéis hacer es crear a través de pronto diferentes pepe de acuerdo podéis conectaros y podéis crearlos vale luego vamos a vamos al siguiente vamos a borrar esto vamos a borrar esto luego tenemos pp sol vamos a ver el 180 máximo esto viene un poco de febrero igual ya sabéis qué pasa que seguramente el 18 más de uno en vez de 17 18 19 más de uno ha comprado este pp en vez del otro vale porque si os fijáis el pp es el mismo eso sí este está en solana pp sol se llama pero bueno también fijaos que en 14 días ha subido un 304 en 7 ya un 200 y ahora empieza a bajar porque porque estaba aquí otra vez pero mirad que ha estado marzo y parte de abril hundido vale así que tener mucho cuidado de hecho desde el máximo histórico un 81 por ciento es un proyecto que bueno pues habría que verlo vamos a vamos a ver la página si queréis un poco por encima también aquí tenemos este este token está cargando a ver si no tarda mucho vale aquí lo tenemos taxa 0 más de 7000 holders ya pepe creo que lleva muchísimo más el último que que ha salido que hemos visto aquí podemos comprar de los charts frita pepe tirar una moneda al aire no es un poco esto el scan toque no mix bueno pues ahí tenéis un poco toda la información más artes relacionados con pp y bueno lo que os digo con este tipo de proyecto hay que tener mucho cuidado porque salen muchísimos y como veis también dura poquísimo así que mucho cuidado con eso tenemos pp.be supongo que tiene que ver algo con apuestas pero fijaos este como ha caído no me voy a meter directamente ni en la página vale pero bueno vamos a vamos a ver este viene de mucho más lejos en enero tuvo ahí su tirón de acuerdo pero un volumen de 50 mil dólares que tampoco es que haya tenido mucho pero fijaos los últimos 30 días se está hundiendo otra vez y así que muchísimo cuidado igual vale desde el máximo histórico ya lleva un 85 por ciento de pérdidas de pedir vale bueno pues la chica pepe podríamos decir pepa y ya está os doy una idea si no habéis creado el toque podemos crear pepa si queréis lo creamos que es un poquito original leche la chica pepe es pepa eso cualquiera que viva en españa lo sabe pero bueno esto tiene pinta de haber sido una un robo en toda vale en toda regla porque fijaos volumen un millón ochocientos cuarenta y dos mil dólares y se ha hundido 89 por ciento de pérdida en 24 horas 76 ya está desaparecido ya os digo va a salir cosas como estas van a salir millones muchísimo muchísimo cuidado incluso con interactuar con sus páginas y demás y más con lo que ha pasado con ethereum perdón con ethereum con con la con la wallet vale que bueno que como sabéis o si no lo sabéis se está filtrando muchas monedas de meta más con meta más que no me salía el nombre con meta más tener mucho cuidado porque bueno pues hay por ahí algunos landro ladronzuelos que han visto vulnerabilidades y están drenando bastantes bastantes ethereum sobre todo ha pasado con muchos nft creo pero también con tokens bueno aquí tenemos pp de fro que éste le han puesto el nombre completo pp en bnb esta la tenemos en bnb vamos a ver cuánto tiempo lleva igual mira lo mismo lo mismo es decir acaban de sacar un toque lo suben hasta arriba volumen 984 mil dólares y mirad en pocas horas porque esto ha salido hoy 24 horas ha subido en 36 pero ya lleva un menos 11 por ciento y desde el máximo ya lleva un 34 por ciento perdido no tiene mucha pinta de que esto tenga algo pp bnb ya está no me mola nada y ya os digo yo este tipo de de dominios de proyectos que van a lo que van vale porque es que se le nota y veis la gráfica igual que la anterior no no me paro más a verlo pasamos a los a los nft vale estos están en avalanche como podéis ver aquí de acuerdo esta página así que la podemos visitar a ver qué tal bueno pues aquí en 90 días mira aquí ha subido muchísimo el precio en el precio pero si un 75 por ciento podemos decir de los de los toques vamos a ver cacio y pp pepe ronin de paspers bueno pues aquí tenéis no hay mucha información solo pasta bueno pues eso solo es pasta de guardo ya sabéis de lo que de lo que va esto vamos a ver qué tenemos aquí en la galería a ver si podemos ver algo os comento vamos a seguir repasando los vamos vale pero si conocéis algún pepe que no que no hayamos visto pues podéis comentarme lo que intentaré también revisar luego la galería tarda muchísimo así que nos vamos directamente bueno aquí tenemos otro que sería pepe dreams aquí no sé si tiene algo que ver con caos vale de hunter 3 pero bueno como lo mezclan todo para intentar sacarnos el dinero pues mucho cuidado mira de ahí hasta aquí fijaos la bajada mucho mucho cuidado con eso vale luego tenemos este ave a peper vamos a ponerlo en el máximo igual también ha ido bajando también es un toque que no no tiene muy muy buena pinta bueno un fd que no tiene muy buena pinta que tenéis el twitter discos y demás no sé si no vamos a perder mucho el tiempo y ya bueno hemos visto los de aquí vamos a ver si nos encontramos alguno diferente aquí vamos a obviar los que ya hemos visto mira aquí tenemos a arby pepe dar vista tenemos a pepe moon y poco más parece vale porque los otros sí lo conocemos el pepe solo conocemos y pepe también bueno pues vamos a vamos a ver estos dos y a ver qué tal bueno este ya ya habéis visto lo que ha hecho fijaos y este parece que ha salido hoy también vale desde las seis de la mañana mira mucho ya os digo muchísimo cuidado 21 está el día 20 21 vale 19 20 21 hundido hubo un máximo aquí habrá sacado todo el beneficio que han podido de los que han entrado en esta zona y fuera una bajada del 100% es decir lo han robado directamente pues ya ya veis ahí vale explorador no tiene ni página web ni ni nada este por ahí y luego tenemos este de pepe que directamente no no están traqueando igual es porque es demasiado demasiado nuevo aquí está la página no sé si sabéis pero todos los proyectos de esto de moon al final todos persiguen lo mismo con tener mucho cuidado con eso también y además están en bnb yo no sé si al principio pero no sé si hice vídeos creo que sí pero al principio entre algún proyecto tú de moon con ese tipo de proyecto y sí que saqué beneficio en la época buena pero en la época en que todo el mundo entraba en ese tipo de proyectos ahora mismo ya os digo que hay que tener mucho cuidado porque os puede pasar como el anterior que hemos visto que en un momento desaparece y se van con tu dinero pues en principio creo que ya está ya hemos visto un poco todo lo que se está moviendo alrededor de pepe espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis bueno pues aprendido algo de la historia de este meme y ahora sólo falta ver qué que nos depara no el futuro de este pepe y a ver si realmente bueno pues sale algún proyecto interesante y nada igual lo dejo ahí en el tintero pero igual no os sorprendo en breve con con alguna cosita nos vemos en el próximo vídeo gracias chao